¿Qué tal Araceli? Muy buenas tardes. Yo les quiero preguntar al auditorio que nos está sintonizando en estos momentos. ¿Vieron el debate el día de ayer? Para ustedes, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo obtuvieron las propuestas? Pues eso es lo que hoy salimos a preguntar a todos los veracruzanos. Y esto es lo que no contestaron. Adelante. ¿Vio el debate el día de ayer? Ay, no. No lo vio. ¿Por qué? No me gusta mucho la política. Pero la persona que para mí haya perdido fue José Antonio Mit. ¿Vieron los presidenciales el día de ayer? Sí, sí tuve la oportunidad de verlo. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Su opinión? El único que dio mejores propuestas y más acordes con la realidad fue el NIT. ¿Vio el debate el día de ayer? No, no lo vimos. Estamos trabajando. ¿Estamos trabajando? Sí, estamos... ¿Qué no pasamos todo el día? ¿Viste el debate el día de ayer? Una parte. ¿Qué te pareció? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? La verdad no me gustó. Fue un debate de todos los políticos contra López Obrador. ¿Vio el debate el día de ayer? No, no lo vi, pero de todos modos ya sabemos de lo que hablan estos señores. Nada más pura convicción. Porque lamentablemente del cuerpo siempre lo van a tener oprimido. Amiga, ¿viste el debate el día de ayer? Un poquito. ¿Tu opinión al respecto? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Pues vi que todos atacaron más al señor Andrés Manuel. ¿Vio el debate el día de ayer? Sí. ¿Sí lo vio? ¿Tu opinión? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Para mí ninguno ganó. Ganó realmente el pueblo de México que pudo percatarse de las propuestas que hizo cada uno de los candidatos. Gracias. 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 Gracias.